Y la insiste Jürgens, busca para Colindres, corta y recupera Herediano, Elías de Taconazo, dejando para que vaya rápidamente Marcel, lleva Hernández, toca el cubano, va Luis Ronaldo Araya, Araya cruza, es oportunidad de gol, disparo, gol, gol. Gol, Terediano, gol Banco Popular, hagamos que pase el gol Banco Popular, mirada fija en la pantalla de FUTV, porque cayó el gol, rompimiento con velocidad, Marcel que la abre, Araya que llegó inyectado en el tránsito para Rojas, y pum. No sé si tendré otra repetición desde que arranca la jugada, pero se la voy a pedir a los compañeros, porque creo que el taco que mete Elías Aguilar es medio gol, después una transición perfecta, la tocan cinco futbolistas, siempre hacia adelante y corriendo, con precisión absoluta, Ronaldo, hoy, en una noche inspirada, el remate de definición.